Poder, poder, poder Amar tu amor con el corazón Yo recibo tu gracia Mi bendición Y reunimos todos estamos Aquí en tu presencia Señor Invocando el nombre que sobre todo el hombre Para que descienda con poder Reunimos todos estamos Aquí en tu presencia Invocando que tu fuego Descienda, que descienda Es que cuando yo comí a tu mamá Yo estoy limpiando las sombras Y le estoy enviando el mensaje al cielo Que mi alabanza suba Que mi alabanza suba Cuando comienzo, comienzo a morar La fuerza Dios me da Y todo lo amado, todo lo amado De que noche se va, se va, se va Y todo lo amado, todo lo amado Y todo lo amado, todo lo amado Y todo lo amado, todo lo amado Yo recibo mi bendición Yo vine a pelear Yo vine a pelear Estoy a un paso de su gloria Yo estoy a un paso de su gloria Aleluya Aleluya Comienzamos antes Y todo lo amado Y todo lo amado Y todo lo amado Y todo lo amado Solo tiene que adorarme Solo tiene que adorarme Y el fuego Y el fuego, el fuego, el fuego Y el fuego Le van a sus ojos Le muestro el miedo Que mi alabanza suba Y todo lo amado Y el fuego Y el fuego Y el fuego Y el fuego Y yo comienzo a morar Yo le muestro a mis manos Yo le muestro el diablo Que no estoy Yo le muestro el diablo Yo le muestro el diablo Yo le muestro el diablo Pero, pero, pero Derrotándonos 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 Oye, oye, oye Que parece haber Me parece haber que hay dos O tres tragos en el espíritu Me parece haber que hay dos Otras que me dicen el diablo Derrotándonos Cuando estoy triste Pero no estoy derroteando Yo derrotándonos Yo derrotándonos Yo derrotándonos Me parece haber que hay dos No tengo el diablo Derrotándonos 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 El diablo No derrotándonos Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Levanta tus manos De vuestras amigos De vuestras amigos De vuestras amigos Ya te pusé las mostras de diablo Yo que soy de los miembros Nada puede tener tu alma Nadie puede callar un buen delcostal Yo sigo... Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, sigo, sigo caminando, y per mi alma por encima, yo sigo, sigo caminando, sigo caminando. yo sigo caminando qué? ¡Que también dice elansen! Se motivational! Mi adoración, mi adoración f womb Días que están afuera ¡Terminamos a mí mirante! ¡Mi ministerio eh愕 Woo! ¡Amato! Solo tienes que adorar Yo sigo aborando Y no me voy a callar No te caeré 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 Cuando amoro mi corazón Yo sigo mi bendición Cuando amoro mi corazón Cuando amoro mi corazón Cuando amoro mi corazón Yo sigo aborando Cuando amoro mi corazón Cuando amoro mi corazón